Como os decía al inicio de la mañana, posiblemente esta segunda ponencia os despierte un interés más allá del profesional, por cuanto que vosotros estáis en esa generación en la que el smartphone casi se convierte en una prolongación de uno mismo. De hecho, veo como algunos, incluso de manera compulsiva, trastean con su pantalla en estos mismos momentos. En esta ocasión nos acompaña Francisco Sierra, Paco Sierra, él es el director de contenidos de A3 Media Digital. Tenerle es una suerte y tenerle hoy es una suerte adicional, porque precisamente estábamos comentando hace unos minutos que hace escasas horas acaban de poner en marcha un proyecto que de manera, a modo de primicia, por decirlo de algún modo, os va a exponer, va a compartir con todos nosotros y quienes están siguiendo estas jornadas a través de jacil.es barra tv. Y quien va a presentar a Paco Sierra, a quien recomiendo que sigáis en Twitter con su arroba fsierra, es Ignacio Fernández Sobrino. Él es el delegado del grupo A3 Media en Castilla y León, periodista de larga trayectoria en nuestra comunidad. Y me atrevo a decir públicamente que estoy convencido de que es el director de medios de la comunidad, que está más adelantado en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y en proyectos como los que vamos a tener aquí presentes en la mañana de hoy. Vuelvo a invitaros a que a lo largo del transcurso de esta segunda ponencia vayáis pensando en esas dudas, en esas preguntas que queréis luego trasladar en ese bloque de coloquio. Y sin más, Ignacio, cuando quieras, haz los honores. Muchas gracias, Alejandro. Antes le decía yo a Paco que esto del manejo de las nuevas herramientas de Internet y de la tecnología digital lo que genera es un poquito de ansiedad, porque es verdad que uno intenta saber lo más que puede sobre ello, pero se da cuenta de que sabe un 1% de lo que hay que saber. De manera que paliar esa ansiedad es algo siempre necesario y cuando hay oportunidad de participar, como es vuestro caso hoy, en un encuentro con Paco Sierra, pues mucho más, porque Paco, el director de contenidos de Antena 3 Multimedia, que además es compañero de hace muchos años en nuestra empresa, en Antena 3, de hecho Paco veló armas en la misma radio en la que comenzábamos, en Antena 3 de radio, con Antonio Herrero madrugando en el primero de la mañana, informativo del que era uno de los artífices en aquella vieja radio Antena 3, pues Paco sabe muy bien explicarnos cuál es la transición o cómo se hace la equivalencia en la comunicación entre los medios tradicionales, convencionales y los nuevos medios digitales. De qué modo los lenguajes están evolucionando a medida que evolucionan los soportes, pero cuál es la esencia y cuál es el elemento diferenciador. Paco Sierra es licenciado en Ciencias de Información y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, además de en Antena 3 de radio, forma parte del equipo fundacional de Antena 3 Televisión también desde el año 1990 y fijaos lo que ha hecho, ha editado las Noticias 1, las Noticias 2, ha sido jefe de la sección de nacional, redacción jefe y responsable de las delegaciones territoriales y ahora, desde hace ya muchos años, es responsable de los contenidos multimedia de la cadena y de los contenidos de A3 Media digital. Tiene una actividad en el mundo académico incesante porque dirige el curso de especialización de entornos digitales del MBA y el de periodismo web de la Universidad de Nebrija. Es vicepresidente de Medioson, la Asociación Española de Medios y Comunicación Digitales y vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid. Está casada con una de las más brillantes periodistas de la redacción de Antena 3 Noticias y lo vive diariamente. Paco Sierra viene hoy con noticias en exclusiva, algunas de las cuales vais a ser los primeros en conocer aquí. Viene además desde el liderato que por segundo o por tercer mes consecutivo Antena 3 Televisión consigue en las audiencias y os va a contar cosas que os van a ser de interés. Yo he querido venir a presentarle, me tengo que marchar, ya lo lamento, aunque volveré esta tarde para los cosillos. Me excuso con Paco, que como es amigo lo entenderá. Disfrutad de verdad porque vale la pena y aprenderéis mucho. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta presentación la verdad es que Ignacio, como siempre, ha dejado el listón muy alto. Solamente he dicho una verdad, que era la parte de mi esposa, el resto ha sido, como siempre, generoso y cariñoso. Pues la verdad es que yo, como periodista, he sufrido lo que es la propia evolución tecnológica. Empecé en la radio, pasé a la televisión y ahora estamos en el mundo de los contenidos digitales. Contenidos digitales que ya no sé decir soporte, porque lo que era antes PC, portátil, tablet, conectiví... Bueno, cada día es un soporte más que nos obliga a reinventarnos y a reinventar la forma de contarlos y sobre todo a reinventar la forma de llevar nuestros contenidos. Yo traía una presentación, es un poquito... Voy a ir resumiendo algunas cosas, porque creo que por tiempo es un poco larga y me gustaría dejar al final también una parte para preguntas y sobre todo porque quiero explayarme en lo que sí es un estreno, que es el nuevo portal. Yo no sé si usáis mucho el site de Antena 3 o de La Sexta o de Onda Cero, pero teníamos un apartado que era el llamado Modo Salón, donde se encontraban todos nuestros contenidos en Kachap, que tenía la intención de contarnos en exclusiva hoy, pero al final hemos adelantado el lanzamiento y se ha producido hoy mismo y desde las 8 de la mañana estamos con él. Yo no sé si podemos navegar ahora mismo por internet y lo podéis ver aquí. Bueno, este es el tradicional portal nuestro de Antena 3.com, donde luego ya os contaré un poco cuál es el día a día y este es nuestro nuevo portal A3 Player, donde se encuentran todos los contenidos de todos los canales del grupo. Estamos en multipantalla, estamos emitiendo desde calidad HD, con descargas offline, con todos los productos, el sonido Dolby. Bueno, creemos que es una gran apuesta y que es un poco la base de la explicación o de la charla que venía a contaros, porque en el fondo lo que viene a decir es que la tecnología nos ha hecho cambiar muchas cosas y entre ellas es la forma de ver y producir la televisión. Aquí podéis ver enseñar las señales en directo de todos los productos, de todos nuestros canales. ¿Por qué es tan importante la tecnología? Si podemos volver ya, perfecto. Va a sonar un poquito al principio, a lo mejor como un concepto de… Yo esta época no creo que la vivierais, era la época de la vieja televisión en blanco y negro, donde toda la familia junta veía los programas, solamente había un canal, al día siguiente se comentaban todos en la cafetería o con los amigos o en la escuela. Luego pasamos, en los años 90, a otro concepto. Aparecieron las televisiones privadas, aparecieron las televisiones autonómicas y el propio desarrollo de lo que era la industria de la televisión empezó a abaratar los precios y empieza a producirse el fenómeno de que aparecen más aparatos de televisor en el domicilio y hay consumos ya individualizados donde cada uno, dentro del hogar, empieza a ver aquellos productos o aquellos contenidos que le gustan. Luego pasamos, con la llegada de Internet, al concepto de la televisión en el consumo cuando quieras, como quieras y donde quieras. El concepto de poder elegir, poder seleccionar y poder acceder a muchísimos más contenidos de lo que te permite una emisión lineal. Y ahora estamos viviendo, yo creo que es uno de los fenómenos más interesantes, la televisión social. Es la vuelta al directo de una familia que ve los programas pero que, paradójicamente, independientemente de que puedan estar hablando entre ellos, lo que en realidad están es opinando, comentando, criticando, recomendando en las redes sociales. Este es uno de los grandes fenómenos que estamos viviendo ahora y que yo creo que es la situación en la actual que más empeño o análisis o estudio estamos haciendo en todas las televisiones porque consideramos que es un fenómeno muy importante. Para hablar primero de la importancia de Internet, bueno, pues aquí vengo con algunos datos de situación en el mercado. La verdad es que tenemos la percepción siempre de que son los jóvenes los que más ven y, sin embargo, el segmento de edad que más usa Internet está entre 35 y 44 años. Y también el que más ha crecido es el de 44 y 55, lógicamente eran más bajo. También es cierto que todos los jóvenes son ya nativos digitales y el consumo es distinto y tiene otro concepto de lo que es la marca y el producto. Y hay dos elementos más que son muy importantes para nosotros porque nos implica a la hora de desarrollar todos los contenidos. Uno es el desarrollo de los smartphones y, sobre todo, el que en España la mayoría de los móviles sean smartphones, es decir, Internet móvil. Y el otro, pues porque nos condiciona con los sistemas operativos a desarrollar todos los productos. El A3 Player que os enseñaba antes tiene su aplicación en iOS y su aplicación en Android. Es imprescindible ya cualquier producto que saques y más si es audiovisual y más si estás en la red, que no lleve su versión adaptada y estos son los dos sistemas ahora mismo más potentes. Entonces, quizás lo más espectacular para nosotros es el crecimiento del mundo de las tabletas porque supone llevar el concepto de movilidad, pero no móvil, como se entiende, de poder hablar por la calle, sino movilidad dentro de tu domicilio, de poder estar en tu sillón, poder estar moviéndote y ese es el concepto porque, además, está sustituyendo a lo que era el consumo del PC y al consumo del portátil. Creemos que, además, es uno de los accesos más importantes para la gente en redes sociales, tanto en Facebook o en Twitter, y, bueno, pues son elementos que, a la hora de analizar cómo tenemos que hacer o cómo tenemos que producir, tenemos que tener en cuenta, pero impepinablemente. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con vídeo. Yo creo que si hay tres elementos claves en Internet en los últimos años, uno ha sido el desarrollo de ancho de banda, que ha sido fundamental para toda la industria audiovisual, el poder transmitir con más rápido, con mayor velocidad, con mayor calidad. Estamos emitiendo ya en calidad HD. Es imprescindible para las emisiones en directo, para el modelo catch-up. Segundo, la movilidad, pero movilidad entendida como movilidad en que puedes moverte por dentro de tu casa para acceder a contenidos y consumos audiovisuales. Y, tercero, las redes sociales, porque han cambiado los hábitos. Ya no es tan importante el casi que lo veas, sino muchas veces necesitamos gente que te lo recomiende. Muchas veces, y la prueba, luego haremos un análisis final, un poco de la relación de redes sociales, es que si tú entras en Twitter por la noche, la mayoría de los trending topics están relacionados con algo que está ocurriendo en la televisión. Es imprescindible. Dicho todo eso, tener en cuenta que la televisión sigue siendo el medio rey. Es el único que sigue llevando al 100% y que sigue produciendo los mejores productos hasta el punto de que, cuando hablamos de YouTube, en realidad los contenidos que existen no son los de usuarios que han generado contenido. La mayoría procede de la industria, sea audiovisual, sea del cine y, últimamente, la televisiva. Ahora mismo es el producto, no queda bien decirlo, pero es el producto más pirateado en las series de televisión. Ha superado ya el cine. Y es un producto muy caro y es un producto muy peculiar porque es muy distinto. Es decir, tú puedes tener una noticia en un diario digital y podrás analizar el enfoque, la forma de escribirlo, la forma de titular, la línea editorial, la línea ideológica, la profundidad, la contextualización. Pero, al final, el titular es el mismo. El titular es, se han presentado los presupuestos. A raíz de eso, tú puedes hacer todos los matices que quieras. Cuando estamos hablando de contenidos de televisión, especialmente de ficción, da lo mismo lo que puede hacer la competencia. Ellos nunca van a tener una serie como Gran Hotel. Ni nosotros vamos a tener nunca una serie como AIDA. Son formatos y son productos que son muy específicos y con un consumo muy individual. Esa es una ventaja, pero también es un inconveniente. Son muy caros. Y producir este tipo de contenidos para consumos audiovisuales tienes, obviamente, que ir ligado a una industria que te permita y que genere y que, además, te haga el efecto marca. Yo creo que, con estos elementos, la gestión de los derechos audiovisuales es uno de los elementos claves para nosotros porque determina todo el modelo de negocio. Y, al final, bueno, pues la web de televisión hemos pasado por una evolución de lo que era una web donde informabas, ponías la programación o incluso decías lo que aparecía, luego metías lo que se emitía. Ahora mismo, nosotros, en los sites de Antena 3, el 60% es contenido que no se ha visto por televisión, que ha sido generado ad hoc. Entonces, todo este proceso es el que quiero contaros un poco de la manera más sencilla porque comprendáis que muchas veces no es solamente tener el contenido y tenerlo bien y que sea un buen contenido, sino hacerlo llegar a la gente donde lo vea. Porque si no lo haces tú, lo van a hacer, desgraciadamente, ahora mismo la permisividad o la existencia de una piratería hace que intentes llegar a muchas veces a espectadores que han tomado atajos y que han preferido verlo con menor calidad o que han preferido verlo con problemas de imagen, de sonido. Y entonces, tienes que ofrecerles el contenido de la manera más accesible y con mayor calidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que además estamos en un mercado publicitario que estamos en unos años de crisis y de desinversión y unas bajadas terribles en las cifras de inversión publicitaria y, sin embargo, el de Internet es el que mejor ha resistido. Es verdad que viene de niveles muy bajos y es verdad, pero, sin embargo, es el que está teniendo unos mayores niveles de crecimiento y, sobre todo, dentro de los productos, dentro de los soportes, el que más nos interesa a nosotros, que es el de los vídeos. Yo creo que esta gráfica resume muy bien ahora mismo cuál es la situación. Fijaros cuál es la presencia de los distintos soportes, pero fijaros los crecimientos, como algunos tienen unos, respecto al año anterior, unos incrementos que son los que están marcando la línea. Es decir, todo el mundo tiene un portátil, todo el mundo tiene sobremesa, pero es smartphone, tablet y, dentro de poco, intentaremos meter aquí la televisión conectada son los elementos fundamentales. Eso implica que en las webs de televisión tenemos que espabilar, tenemos que responder. Nosotros no somos una web de un diario. Yo venía y a lo mejor me salgo un poco del entorno del periodismo, pero la televisión trasciende. Es decir, no solamente, también tenemos en nuestras partes en nuestros informativos las webs de noticias, donde tenemos que estar permanentemente compitiendo con las grandes redacciones. Es decir, competir con el mundo, con el país, con ABC, es muy duro. Solamente desde el marcado carácter audiovisual que tenemos es la ventaja. Pero, además, la mayoría de nuestro público nos visita por otros contenidos. Yo, afortunadamente, y aquí hago una coletilla, trabajo en una empresa en la que me siento muy tranquilo, muy contento, muy feliz. Llevo muchos años, para decir lo contrario. Pero es verdad que en Antena 3 siempre hemos tenido algunas líneas muy claras. Es decir, no se puede hacer todo y hay líneas que no se pueden traspasar. Y esta política un poco de trabajar con determinados productos y con unos criterios de calidad y creemos que de buen gusto y de que sean muy plurales y de que, además, representen un poco a todo lo que es la sociedad, para que todo el mundo se sienta cómodo de poder verlos, lo hemos trasladado también al mundo de Internet. Nosotros ahora lo que estamos viendo es que ese consumo nos refleja y que no solamente ahora somos líderes, afortunadamente, en el mes de septiembre, digamos tres meses, sino que lo estamos haciendo compitiendo con una programación que hace dos años fue una gran apuesta. Es decir, yo reconozco la fortaleza de determinados productos, como los realities, que en Internet tienen el doble o el triple de audiencia, pero es verdad que a la hora de rentabilizarlos o a la hora de trabajar con determinados otros productos, pues nos sentimos mucho más tranquilos, y no más contentos. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, pues tenemos que empezar a dar más a la gente que quiere ver a través del mundo online, sea por cuentas premium, o tendremos que inventarnos algo porque, de alguna forma, todavía el soporte publicitario no lo soporta de todas formas. Y es cierto que ya un 27% de la población te hace descarga de streaming y que está usando servicios también de pago. Bueno, con todos estos elementos que lo juntas, a lo que volveríamos a hablar antes, de el uso de smartphone o tablet cuando ve la televisión y que implica el uso de redes sociales, es con el que establecemos un poco toda nuestra relación. ¿Por qué? Pues porque estos son los datos de Televisión Conectada, porque tenemos que estar en una convergencia total entre televisión e Internet. Yo he hecho esta presentación, en estos cuatro puntos, voy a ir un poco rápido y acabaré la parte final hablando de la relación entre contenidos y redes sociales. Y, por cierto, se me ha olvidado decir al principio, pero cualquier pregunta, si me interrumpís, que no hay ningún problema, porque yo, la verdad, es que cuando pongo el turbo, como veis, además hablo un poco deprisa y me lanzo. Pero, por favor, cualquier duda, vamos a dejar una parte para el final, pero si os surge, que no hay ningún problema en ir hablando. Elemento fundamental para una web de televisión, para nosotros es informar e interactuar. Tenemos que hacer un proceso 3.0. Hace tres o cuatro años nosotros lanzamos la estrategia 3.0, que era tres canales, tres pantallas. Desde el punto de vista de marketing quedó muy bien, pero lo que la gente no vio fue quizás lo más importante, y es que cambió y transformó la cadena de producción interna. Es decir, desde ese momento se plantea en la génesis de cualquier programa, de cualquier formato, cuál va a ser su mundo, su órbita, su entorno digital. Para nosotros es muy importante, pero, dicho eso, es verdad que cuando manejas site de esta potencia, lo que tienes que hacer es principalmente decir de qué estás hablando, qué es lo que la gente quiere que vea y qué es lo que la gente te pide ver. Y una de las cosas que, paradójicamente, a pesar de todo, sigue siendo lo más visitado es la programación. Además, es una programación en la que la ley audiovisual nos obliga a tener regulada con tres días de interacción con un PDF descargable y que sigue siendo una de las secciones más visitadas porque es verdad también que la introducción de los canales de la TDT, bueno, pues al final hace que no sea fácil memorizar y sobre todo el concepto que hablábamos antes de que cada una persona quiere elegir un contenido, bueno, pues le gusta ver. Para nosotros lo más importante también es generar expectación, es decir, de todos los programas continuamente estamos lanzando un efecto de promoción y de expectación para el consumo en televisión y para nosotros, independientemente de lo que os contaba, de que la ventaja de la fuerza de la televisión nos da unos picos muy potentes de consumo, es verdad que cuando ese programa o esa serie no está en emisión nos provoca unos valles que necesitamos estabilizar. ¿Eso cómo se estabiliza? Normalmente, pues aquí en este caso concreto, que os hablo de las web de Onda Cero y Europa FM de radio, pues tienen una programación muy, muy estable y a lo largo del año quitando los periodos vacacionales o festivos es muy estable. Pero en televisión necesitamos las dos columnas vertebrales, que son los servicios informativos y sobre todo generar producto propio que le dé estabilidad y que amplíe el contenido que producimos. Para eso es la producción de verticales. Hace unas dos semanas hemos lanzado dos nuevos de tecnología, ciencia, lanzamos otros de videojuegos, tenemos de cine, tenemos de información de televisión, tenemos de celebrities y en los próximos dos meses lanzamos otros seis canales verticales más. Bueno, es importante, creemos que esta familia de canales lo que hace es dar un contenido muy temático a todos nuestros grandes sites. Nosotros cuando hablamos de los grandes sites son Antena 3, La Sexta, Onda 0 y Europa FM como los cuatro grandes portales. Estos son los verticales que os comentaba y otro elemento fundamental desde la propia web es el estar en comunicación a través de las redes y muchas veces contestando a las demandas porque la comunicación y creemos que las redes lo más importante es estar dando información. son miles de preguntas diarias de cómo ir a un plató, de cuál es un estudio, de que quiero este vídeo, de que me quejo por esto. Bueno, hay muchos sistemas desde Centralita que todavía sigue existiendo, correos a los responsables, a los equipos, a los programas, pero la web obviamente tiene que ser un canal de recogida y de gestión de crisis. Yo recuerdo esto fue uno de los mayores, bueno, aquí tuvimos un problema de producción en la serie El Barco, había habido un temporal y se nos habían ido las fechas, creíamos que íbamos a llegar en edición y posedición y no llegamos ese día y tuvimos que avisar a las seis o las siete de la tarde que no se emitía. La verdad es que a veces si tú informas, bueno, pues la respuesta es favorable. Ahí, esto es un ejemplo de inmediatamente 700 personas o 300 comentarios de gente que está respondiendo a esa información porque creemos que lo más importante en una gestión de crisis es informar, o sea, no hay nada más elemental y sencillo que si informas previamente estás quitándote muchos problemas a la hora de los problemas que puedan surgir. Y luego generar contenido propio, es decir, cuando hacemos una serie y un programa estamos creando un entorno, sea a través de entrevistas, sea acudiendo a sus presentaciones, a sus ruedas de prensa, sea generando, incluso dotando nuestra plataforma para la propia génesis del producto, dando exclusivas cuando estás seleccionando, dando contenido para los más fans que muchas veces no te demandan un visionado de un programa una hora a la semana, sino que quieren una vida más o menos con contenidos relacionados durante toda la semana. Y luego, obviamente, acudimos a cuestiones y en algunas cuestiones implícitas es el generar fans mediante secuencias exclusivas mediante premios, mediante acudir a plató, bueno, todo tipo de productos que creemos que es importante para mantener viva la serie. Aquí, en el efecto, en el momento que una serie o un programa arranca, tú tienes que cuidar los momentos, el catch-up, que este era el antiguo modo salón, los momentos inéditos, muchas veces se están dando contenidos que no se han visto y los videoencuentros digitales, que es una especialización que hemos hecho trasladando lo que es el encuentro digital puro y escrito a casi una cita diaria y audiovisual donde, por ejemplo, la semana pasada pues estaban, por poneros un ejemplo, Hugo Silva y Mario Casas contando su última película o donde ayer estaba Alberto Chicote contando el programa de Cocina Top Chef que empieza mañana y que os recomiendo porque va a ser uno de los grandes bombazos de la temporada. Independientemente de eso, generas otro tipo de producto digital, sean videojuegos, sean concursos, sean aplicaciones, es decir, intentas mantener mediante formatos como contenidos resumidos. Tú arrancas una temporada, tienes que hacer elementos de recuperar, a lo mejor han pasado ocho o nueve meses desde la primera temporada y ahora estás arrancando, tienes que, a ese público al que le tienes más o menos y que le conoces a través de las redes y que sabes que te demanda, tienes que empezar a recordarle cosas, fidelizarlos, no hay nada mejor que a un fiel de una serie y decirle, pues mira, este era un concurso que hicimos que la verdad tuvo un éxito que el ganador iba a ser mencionado en uno de los capítulos de Amar es para siempre. Bueno, al final es mucho más importante la recompensa relacionada con el propio contenido que una recompensa económica de un premio. El conocer en persona a un actor o el acudir a un plató o el poder estar, bueno, pues creemos que es importante. Estos son elementos interactivos que estamos incluyendo cada vez más, desde estos son los platós interactivos de Amar o los platós interactivos de Vive Cantando o generar desde el punto de vista difográfico los croquis relacionales de una serie como Gran Hotel. Esto es un ejercicio que nos hizo, me imagino que conoceréis a Mario Tascón, que es uno de los grandes gurús de internet y era un fan de Gran Hotel y la verdad es que nos hizo esta guía interrelacional que era una maravilla. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros somos un contenido, sino que además tenemos que fidelizar las audiencias. Esto es un ejemplo de un puente de vacaciones, yo creo que es del puente del 1 de noviembre del año pasado, de una serie de emisión diaria y fijaros el consumo, las barras es el consumo más o menos habitual y como en el momento, perdón, la barra es el consumo del chef de televisión y como la gente obviamente no lo ve e inmediatamente hace un consumo complementario. ¿Qué es lo que nos permite? Este es el consumo lo mismo de una serie diaria en las horas previas, o sea, las horas posteriores a su emisión. Nos permite fidelizar, es lo más importante. Yo recuerdo, no sé si lo tengo aquí, un debate que hubo entre Zapatero y Rajoy donde por razones que no vienen al caso tanto Tena 3 como Tele 5 decidimos no emitirlo y fuimos con nuestra programación habitual, era un lunes por la noche, en aquella época estábamos con física o química y teníamos el capítulo que normalmente hacía un 18, un 19, ese lunes se fue a un 4. Obviamente todo el mundo de toda la atención y toda la audiencia estuvo viendo el debate. El consumo en nuestro SAI se multiplicó por 5 en esa semana y permitió que la semana siguiente se pudiera reenganchar un gran porcentaje de audiencia que a lo mejor sin la existencia de este formato o esta plataforma de contenidos completos se hubiera desenganchado de la trama y hubiéramos perdido espectadores. Por eso decimos que son consumos complementarios que fidelizan y ayudan a reforzar la audiencia de televisión. Esto era nuestro antiguo modo salón reforzándolo con emisiones en directo y este era las pantallazos que os he traído aunque ya lo he enseñado en vivo de lo que supone el nuevo A3 Player. Un A3 Player en el que vamos a modelos muy, muy potentes donde habrá incluso consumos premium donde con solo el registro podrás tener muchísima menos publicidad donde vas a poder ver desde las carreras de Fórmula 1 a series como la cúpula en HD y donde vamos a introducir elementos por supuesto es multipantalla está en iOS y en Android y elementos muy, muy novedosos como es la descarga online. Nosotros intentamos que este tipo de formato creemos que es un desarrollo el modo salón tuvo su vida la verdad es que impactó quizá el mayor halago que nos hició fue la BBC que nos lo puso nos lo ponía como ejemplo siempre cuando ellos hacían presentaciones de lo que era un portal de usabilidad 100% y de sencillez y de efectividad 100% pero necesitábamos ir allá. Crecimos el grupo absorbió la sexta y tres nuevos canales y necesitábamos además integrar también todos los directos y productos de podcast de las radios al final necesitábamos un nuevo portal que es el que hemos tenido la suerte de presentar hoy y hacer cosas que también hemos incluido en A3Player es decir generar contenido propio yo nos contaba antes que puede ser a través de verticales este era el de cine que os hablaba a través de todo tipo de producto específico como pueden ser los blogs especiales porque en definitiva lo que estamos construyendo es una marca nosotros en A3 Media yo creo que la pluralidad nos hace fuertes creemos que la pluralidad además sea desde el punto de vista que sea siempre hemos ligado a calidad no desmarcamos el concepto de calidad y en todos nuestros productos lo hayamos incluido pero queremos ser también receptores del nuevo talento que surja hace dos años lanzamos este portal que se llama El Sótano donde damos la oportunidad a los jóvenes a la gente que más joven que está en facultades que está en universidades o grupo de amigos o gente que está empezando de sus propias webseries la verdad es que el primer año conseguimos más de cuarenta producciones conseguimos que Cadena nos diera un apoyo con un programa de televisión que se llama La Escalera del Sótano y conseguimos el colmo fue que la primera gran serie que produjimos que se va a diarios de la webcam pues Neos le gustó y la emitió también es verdad que los consumos no tienen nada que ver cuando hablamos de cifras con los que puede suponer un producto de una de las cadenas pero considerábamos que si éramos un portal donde había mucha gente joven donde éramos el portal o seguimos siendo creemos referencia en cuanto a las series bueno pues nos hemos convertido un poco en el alojamiento de esto me he ido al final esto perdonadme pero en vez de dar si paso la página es que me he ido a otra no bueno a ver bueno voy rápido bueno esto estábamos con el sótano en los programas y luego pues la apuesta obviamente que es lo que os comentaba para nosotros ahora mismo el elemento principal es la comercialización publicitaria afortunadamente nuestros productos tienen una demanda muy potente y cuando digo una demanda es que una serie como el secreto de Puente Viejo podemos estar lanzando a la semana unos 4 millones de vídeos es decir estamos en cifras ya que son de cierta consideración es cierto que en el antiguo modo salón se troceaban en 6 partes y que ahora eso lo cambiamos y vamos ya a un modelo pero estamos hablando de bueno pues eso no es el yo recuerdo cifras del barco del internado de física o química de productos fans que serán semanalmente un millón ochocientos mil vídeos es decir son cifras son mercados ya que son muy potentes y para nosotros es muy importante no solamente eso sino generar todo tipo de experiencia que nos permita cierta exclusividad para el anunciante y que le dé un salto de calidad pues esta fue una opción muy interesante que fue el primer capítulo de los protegidos que conseguimos hacer una versión 3D que se podía ver tanto en el cine como en la web es decir tenemos que estar continuamente inventando porque el modelo transaccional que es el que tenemos que ir porque más tarde más temprano al final estos productos como os decía tienen la exclusividad y tienen unos circuitos en donde los costes son muy altos y necesitamos empezar hay veces es un poco deprimente que cuando nosotros preestrenamos tenemos la política de preestrenar las series 48 horas antes siempre que se emitan en televisión y el pago era un SMS que es un euro 20 y nos damos cuenta que hay mucha gente que prefiere pagar a lo mejor un megobloat y pagar 12 o 14 euros y un euro le parece caro bueno es un poco el mismo concepto de que cuando WhatsApp te pide 80 céntimos por la renovación anual de la descarga dices hombre te estás ahorrando mucho dinero en SMS que te gastabas antes yo creo que para mantener productos de calidad y para mantener entornos en los que podamos ofrecer el mayor abanico y de contenidos y producir más contenidos necesitamos empezar a generar estos modelos de ingresos y de negocios porque no nos queda otro remedio os decía al principio que los tres grandes conceptos en internet para nosotros son el desarrollo de la hecha de banda la movilidad y las redes sociales todo esto al final ha provocado convergencia tecnológica el desarrollo de nuevos soportes y nuevos consumos nosotros hemos tenido siempre la tradición multisoporte fuimos los primeros en lanzar en el año 98 convencimos a Telefónica de que los SMS se podían lanzar alertas y titulares ellos nos dijeron hicimos un plan de negocio que en cuatro o cinco años creían que llegaríamos a 50.000 asociados fijaros que ni siquiera creían que eso fuera modelo de negocio y eran gratuitos y el modelo era porque luego llamabas a un servicio que era el 303 de voz donde escuchabas una especie de boletines horarios bueno en un año y medio teníamos unos dos millones de asociados y lanzábamos unos cuatro millones de SMS cambió todo el modelo de negocio lo que me refiero es que siempre hemos considerado que cualquier nuevo soporte donde poder ofrecer información contenido o donde la gente va a acudir a consumir contenido tenemos que estar allí creemos que en este sentido incluso no tenemos que poner barreras a tsunamis YouTube nosotros consideramos que es el gran portal audiovisual lo hemos utilizado como herramienta de marketing y hemos intentado no penalizar a los fans que en definitiva cuando la gente te está subiendo un contenido porque es un fan de tu producto y creemos que es verdad que si subes un contenido completo bueno pues ahí está afectando nuestro modelo de negocio pero que hay otras formas y otros modelos en los que podemos llegar a una serie de relaciones y fuimos los primeros en preestrenar una política que seguimos manteniendo tanto en las redes como en televisión estamos ahora entrando en el mundo de videoconsolas también y estamos en el mundo de las aplicaciones de Conectv pero yo creo que lo más importante ahora que tenemos es el concepto de redes sociales y segunda pantalla que es por centrarnos un poquito quizá en lo que estamos más trabajando ¿por qué? pues porque para mucha gente yo creemos que la gente mayor la televisión puede ser una experiencia pasiva pero sabemos que cada vez es mayor el número de gente que ve o utiliza esa segunda pantalla que hablábamos de smartphone o tableta y su pertenencia o su curiosidad por lo que se dice en las redes sociales en torno a contenido de televisión y en esta segunda pantalla nosotros hemos ido más allá y hemos lanzado una aplicación que se llama A3 Conecta en la que intentamos dar más contenido e intentamos que tenga una experiencia en la que le permita participar o le permita ver contenido exclusivo sean vídeos sean fotos cosas que no no va a haber en la televisión lanzamos esta aplicación la verdad es que funciona de maravilla son experimentos que son son productos muy novedosos estamos ahora mismo a la par en Europa el otro día estaba leyendo un informe de MISO no sé si conocéis MISO es una red de consumo de televisión en Estados Unidos donde habían analizado el consumo de segunda pantalla en 200 series y llegaban casi a las mismas conclusiones que nosotros es decir tienes que permitir al usuario gestionar nosotros ahora mismo en A3 Media Conecta están contenidos interactivos para todos los programas de televisión lo primero que hacemos es preguntar oye antes de empezar el programa va a empezar encarcelados o va a empezar vive cantando quiere seguirlo somos conscientes de que no todo el mundo quiere seguir todo bueno la verdad es que la experiencia está siendo muy satisfactoria y quizás lo más importante es que ha habido casi un millón de descargas de la aplicación es verdad que el promedio de usuarios únicos que lo utilizan pues está en torno a 100.000 pero eso nos supone ya unas 3 millones de interacciones lo hemos integrado en perfiles viendo la recomendación y estamos viendo ahora como el contenido marca la propia actividad es decir no es lo mismo el contenido que tú puedes mandar en series ni en programas ni en actualidad o en eventos deportivos y sobre todo estamos viendo opciones publicitarias porque curiosamente ha sido un producto demandado por las centrales sabiendo que el impacto cuantitativo es muy pequeño todavía pero el impacto cualitativo es muy interesante y hace operaciones de recordatorio de marca que son muy 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 interesantes para los anunciantes estamos ahora en procesos pues de inventarnos organizaciones de contenido de tiempos de ritmo hemos visto experimentos en deportes de cómo se integra en tiempo real la respuesta esto fue las experiencias que hicimos durante la pretemporada de los partidos del Real Madrid o en series como estamos haciendo operaciones de contenido exclusivo por ejemplo tanto vive cantando como con el culo al aire cada semana uno de los personajes daba su visión concreta de lo que iba a ocurrir y te iba avanzando hubo una que la verdad es que yo creo que ha sido una de las más emotivas y ha sido muy bonita es verdad que nos pilló en verano pero la serie no sé si la conocéis Pulseras Rojas que habla sobre unos niños que están en un hospital con enfermedades la verdad es que bastante graves bueno pues el escritor al ver Espinosa nos generó las cápsulas de la vida y era que al empezar la serie él te contaba el significado de este capítulo habla de la familia este del amigo este del dolor de la solidaridad bueno estamos dando este tipo de contextualizaciones o contenidos que yo creo que a los que de verdad son fans les permite disfrutar una experiencia distinta es verdad que si estamos hablando de programas de talento de concurso a lo mejor el criterio es totalmente distinto es votar pues en Esplaz era cuál era el mejor salto en la sexta noche por ejemplo que tiene un criterio informativo estamos hablando ahí empieza un debate quién crees que ha ganado este debate nosotros estamos probando creemos que es muy importante y creemos que además provoca algo que es también fidelizar de nuevo el contenido principal que es la televisión es decir nosotros antes de que vayan por ejemplo a un corte publicidad le decimos durante el corte publicidad te vamos a dar un contenido exclusivo vas a ver en exclusiva algo que está relacionado con esta serie o algo que va a venir bueno si os fijáis son entornos esto es lo que os contaba del recordatorio de marca de cómo solo el treinta y diez por ciento esto es un estudio que hicimos para recordar la marca la gente que ha visto un spot era un treinta y seis por ciento pero cuando lo impactábamos con la aplicación se llegaba a niveles de setenta y cinco son elementos que nuestro departamento comercial está utilizando porque creemos que tienen pues mucho mucho futuro y mucho desarrollo sobre todo porque al final y dentro del mundo de las redes en la parte final es lo más importante que se está viviendo desde un punto de vista personal y social en las redes yo creo que todos vosotros seguramente habría que hacer la pregunta es quién no está en alguna red pero para nosotros en el mundo de la televisión hay dos redes especiales Facebook que te permite el volumen y la estabilidad a lo largo de la semana en una relación de intercambio de contenidos de operaciones de mensajes de vídeos de cruces y Twitter que es la red para vivirlo en directo tener en cuenta que nosotros ahora mismo en España estamos en casi 2,3 millones de espectadores sociales cada mes es decir un espectador social es aquel que en algún momento cuando está viendo un programa de televisión está comentando algo o está viendo no hace falta ni siquiera que el tuiteo que siga un hashtag o que publique nada sino solamente está viendo ¿por qué? porque necesita no solamente ya a veces comentar recomendar o criticar sino también saber lo que se está diciendo o incluso informarse yo tengo amigos que me dicen yo entro en Twitter y cuando veo algo que está muy bien voy cambiando de canal yo creo que hombre es un universo todavía restrictivo es decir no es el universo total de la televisión si hiciéramos una traslación de universos el programa más visto en televisión sería Gandia Shore y afortunadamente para todos no es Gandia Shore pero si es verdad que te da sensibilidades te da consumos y te da olfatos de cosas de cosas que se pueden mejorar o cosas que está pensando o cosas que están pasando paradójicamente a pesar de que todo el proceso de evolución o desarrollo tecnológico parecía que lo que iba a hacer es llevar a la televisión a mundos y consumos individuales aislados fuera del directo esto vuelve otra vez a llevarnos al directo nosotros tuvimos un pico el otro día en Twitter que eran los Neos Fans Awards unos premios que se dan todos los años con gente del mundo de la televisión de la música y que eran en directo y fue uno de los mayores consumos en televisión fue un 3,6 que era un dato estupendo era para Neos y era por la noche y en Prime Time pero en Twitter arrasó nosotros estamos viendo en Estados Unidos como los grandes eventos sea la noche de los Emmy la Super Bowl como fue el sábado el partido de Real Madrid Atlético de Madrid que estaba en pago en las redes se vive de otra forma los contenidos que se están produciendo y que se están viviendo viven en las redes y las televisiones tenemos que saber de cómo se vive y cómo hay que saber utilizarlas y este es un ejemplo que traigo un poco de analizar un análisis que hizo Twitter en el Reino Unido con productos y en función del género y del formato comparándolo con nosotros cuál es el comportamiento que tiene el público español y si os fijáis este es el factor X y nosotros lo hicimos con tu cara me suena los momentos más importantes o que consideramos picos de interés en la emisión de televisión coinciden con los picos de comentarios en Twitter algo que parece una relación causa-efecto lógica y razonable pero sin embargo este es otro tipo de formato esto es una serie que llamamos serie de ficción pero de carácter un poco histórica o abierto es decir no solamente para el público joven sino para toda la horquilla y fijaros que vuelve a pasar lo mismo esto era Downton Abbey y nosotros era Gran Hotel hay muchos comentarios antes de empezar y muchos comentarios al acabar incluso hay muchos cortes en el caso inglés para que luego os quejéis fijaros llevan dos, cuatro, cinco cortes nosotros llevamos uno suele ser suficientemente sabroso pero bueno aquí llevamos tres si es que el otro día estaba leyendo una cosa de revista Mongolia que no sé si lo conocéis que me hizo mucha gracia era que Antena 3 cambia su política comercial se va a publicidad y anuncia que no vuelve entonces tenemos cierta fama pero en realidad no somos los que más emitimos en minutos en publicidad si os fijáis en los informes que hace Infoades normalmente somos el segundo o a veces el tercero pero es verdad que están muy bien colocaditos pero a lo que me refería es de cómo este concepto el usuario no quiere que le molesten durante la emisión ni siquiera los cortes de publicidad ni él va a opinar él opina antes y después este es otro este es un programa informativo magazine de actualidad en el caso de la BBC era Panorama y nosotros hemos cogido elementos salvados fijaros cómo trasciende el programa termina pero la conversación o el tema trasciende hay veces que hasta el día siguiente e incluso hasta varios días después ha mantenido cierta polémica se crean focos de discusión en la red que trasciende en el programa y van más allá y esto es un poco nuestra presencia ahora mismo creemos que es muy importante la televisión española con más fans en Facebook somos el segundo medio más de comunicación más popular el primero es el diario deportivo marca y en Twitter estamos con unos 550.000 seguidores creemos que tenemos las series con más fans se han dado dos procesos que son muy interesantes y que yo siempre pongo como ejemplo cuando el internado terminó tenía 450.000 y físico-química tenía 500.000 tres años después el internado tiene 800.000 y físico-química 788.000 hemos seguido publicando contenidos de series que ya no están en emisión pero la gente cogió cariño a los actores a determinados acontecimientos es verdad que luego ahora mismo por ejemplo el internado lo estamos reemitiendo ahora en Neos y ha vuelto a tener un pico pero es muy importante ¿por qué? porque a esta gente o estos seguidores hay que cuidarles muchos de ellos a lo mejor ya están bloqueados a lo mejor ya no vuelven a entrar pero cuando lanzamos un producto que consideramos que es del mismo perfil sea el barco o algo a los primeros que les vamos a informar es a ellos a ellos les vamos a decir lo que viene les daremos los productos en exclusiva les daremos cierta cariño desde el punto de vista de que tengan algo en primicia o que puedan verlo en las partes de programas nuestros dos ejemplos más claros son además de tira diaria y además son competencia entre ellos y con carácter y criterios totalmente distintos que son el hormiguero y el intermedio que tienen dos mundos digitales muy muy potentes y muy distintos y luego tenemos toda la comunidad del grupo ahora mismo estamos en torno a los 9 millones de fans en Facebook y unos 5 millones en Twitter entre todas las cuentas creemos que es tan importante que por ejemplo cuando hicimos el casting de número uno que lo normal era votar lo más visto o lo más votado incluimos una nueva categoría que era lo más compartido considerábamos que si alguien la gente recomendaba a alguien o compartía el vídeo de alguien es que había un criterio que teníamos que tener en cuenta y valorarlo bueno yo creo que a la hora de experimentar tenemos que estar continuamente dándole a la máquina porque es muy importante aquí Twitter nos puso como ejemplo mundial cuando nos inventamos en el barco los Twitter Sodios que eran perfiles creados de los propios personajes que tenían una relación en la red toda la semana y que incluso una hora antes de la emisión contestaban cosas sobre su vida personal sobre lo que iba a ocurrir es decir contábamos obviamente con la presencia de los guionistas que nos daban una coherencia y un sentido pero al final lo más importante que yo creo que es lo que tenemos que mantener siempre firme es escuchar a la gente lo que nos dice es aprender de lo que nos dicen y sobre todo responder en las redes sociales si no respondemos con mensajes aunque solo sea para decir te hemos oído lo tendremos en cuenta no que lo vayamos a hacer pero sí decirles es fundamental yo este es un poco el resumen de lo que estamos haciendo en A3 Media Digital consideramos que ahora mismo tiene obviamente el desarrollo tecnológico más importante y que es un terreno después de haber trabajado en radio y en televisión en el mundo muy informativo la verdad es que entrar en este mundo es apasionante es apasionante porque además todo lo que has aprendido a los dos días se te queda viejo siempre hay un nuevo formato una nueva red un nuevo producto que lo revoluciona y que te mejora y que tienes que estar probando e innovando continuamente y esto es un poco lo que hacemos en Redando en la Tele Muchas gracias Paco Paco ha hecho un esfuerzo por sintetizar muchas de las cuestiones que él traía preparadas precisamente para dejar mayor espacio a la participación ya que vosotros directamente le planteéis vuestras dudas preguntas a fin de cuentas vosotros sois usuarios de redes sociales y seguramente interactuaréis con A3 Media eso espero tenemos ya una primera pregunta por esta parte de la sala gracias buenos días le quería comentar una duda que tengo con respecto a los derechos audiovisuales que comentaba antes mire le voy a comentar rápidamente un poco mi situación para meternos en contexto yo vivía en el extranjero y quería seguir programas y series en Antena3.com para ello utilizaba el modo salón que comentaba usted antes y nos dejaba ver la publicidad pero rápidamente el vídeo se corta y pone este vídeo está prohibido en su zona geográfica sin embargo luego tenemos páginas web como Meridiem 90 no sé si la conocerá donde se ofrecen canales de televisión online entonces quería preguntarle por qué unos sí y otros no de qué depende todo esto de licencias derechos de autor de qué depende pues mira depende es una pregunta muy interesante porque muchas veces nos suponen unas críticas que a veces son justas y otras son injustas yo recuerdo las grandes crisis que hemos vivido una fue cuando murió el personaje de Ana de Armas en el internado que recibimos hasta amenazas y otra fue cuando tuvimos que geobloquear el secreto Puente Viejo no podéis saber el aluvión de correos de todos los países del mundo pero es verdad que son formatos que muchas veces nos viene obligado el geobloqueo territorial ¿por qué? pues porque la productora a lo mejor ese formato o la propia cadena intenta venderlo en otros países es verdad que siempre existen canales o plataformas que de una manera entre comillas muy peculiar ofrece contenido que no debería ofrecer es más fácil una emisión lineal una emisión lineal te lo aceptan bastante más contenidos pero por ejemplo yo recibo críticas de seguidores españoles que no pueden ver la Fórmula 1 el otro día era un ingeniero desde Río de Janeiro y digo pero allí en Brasil dice sí, sí en Brasil es que digo es que tenemos que geobloquear porque se han vendido los derechos a Brasil nosotros no podemos entrar yo es uno de los elementos que muchas veces intentas y que nosotros en Antena 3 somos muy legales es decir consideramos que cuando llegas a acuerdos con productoras y determinadas condiciones intentamos cumplirlos siempre sea una competición deportiva sea una serie todo lo que podamos todos aquellos productos que podemos dar los damos siempre a nivel global pero hay determinadas restricciones que cada vez son más comunes la cuestión del geobloqueo es algo ya que te viene en todos los contratos y más nos gustaría a nosotros aumentar la audiencia fijaros que además nosotros tenemos un canal que se llama Antena 3 Internacional que emite en 18 países de América es decir todos nuestros productos son muy demandados cuando geobloqueamos el barco Mario Casas tiene más seguidores en Iberoamérica casi que en España que ya es decir también fueron muchísimas las protestas y las quejas pero es algo que no podemos evitar los productos y los contratos vienen así marcados las condiciones y los soportes en los que se puede emitir el número de pases la forma en que lo puedes hacer si puedes meter publicidad la forma en que la puedes comercializar el número de anuncios que puedes meter el formato de anuncios si puedes meter banners o nuevas páginas si puedes meter overline te viene especificado los contratos son auténticas biblias que lo especifican todo y la verdad es que nosotros pues tenemos que cumplirlo muy bien gracias por esa pregunta creo que hay otra aquí ah justo en esta esquina y luego yo no sé si hay otra por allí gracias he visto que están prestando mucha atención a las redes sociales y a la interacción con el público para para tener como ha dicho unos datos cualitativos del producto porque los cualitativos es muy complicado conseguirlos todavía me he dado cuenta de que tanto en Facebook como en Twitter es mucho más sencillo el comentario positivo que el negativo es mucho más fácil darle al me gusta o dar al retuit que currarte una crítica y decirle al otro por qué no te gusta ese programa o ese contenido ese tipo de situación la habéis pensado como habéis tratado con ella si tienes razón en la parte de Facebook la verdad es que el me gusta distorsiona un poco el sentido de la actividad pero también es verdad que los comentarios a veces no son nada positivos pero Facebook te da una estabilidad es decir Facebook no estamos pendientes en el minuto a minuto sino que determinadas hay una revisión una por la mañana otra por la tarde se van viendo los flujos bueno tiene un seguimiento más o menos estable pero no intenso Twitter es muy distinto Twitter yo recuerdo alguna cadena que alardeaba de ser trading topic mundial por una serie en la que en realidad todo el mundo se estaba muriendo de risa no voy a decir ni la cadena ni la serie pero es muy importante el cualitativo nosotros sí determinamos que hay tendencias es decir si estamos valorando una serie como Gran Hotel donde sabemos que hay un público muy adulto que a lo mejor no es el usuario habitual de Twitter bueno nos sirve de indicativo pero si estás con un producto muy juvenil tenemos muy claro enseguida por donde estás respirando si estás con un programa en directo no es lo mismo yo recuerdo el primer splash que salía Arturo Valls con un micrófono de mano y todo el mundo empezó a hablar del micrófono de mano obviamente programas y cadenas se dio cuenta de que efectivamente le estaban limitando y que era algo mejorable y se puso otro tipo de micrófono es decir se está escuchando continuamente hay gente que te dice oye modificáis los personajes de la serie no obviamente cuando has grabado una serie hace 5, 6, 7 meses no es fácil pero si es verdad que te puede dar indicios de cara a una segunda temporada que respira pero no solo Twitter en realidad al final en el producto de las series hay muchos más elementos Twitter te marca el primer impacto de 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 cuál es la sensibilidad de si una algo puede ir para arriba o para abajo de si algo puede generar el boca a boca de si algo puede ser viralizable pero no es no es la audiencia no es la audiencia pero es fundamental Muy bien avanzamos con otra pregunta que ve ahí al final en la última fila gracias Yo quería preguntarle que como usted ha hablado antes de estos dos programas que se emiten a la vez el hormiguero y el intermedio en competencia que si no le vendría bien al grupo mantener la audiencia de uno de ellos a la vez mantener la audiencia perdona Sí que el hormiguero se emitiría él en su franjo harería solo y el intermedio aparte o sea que centrar toda la audiencia en un programa Es que no entiendo perdón no oigo bien Que no fuera emisión simultánea Que no fuera a la vez en el mismo horario Audiencia en uno Nosotros estamos jugando a la fortaleza de la pluralidad que mejor que tener los dos programas líderes que sean nuestros a lo mejor si no intentáramos hacer lo mejor siempre ese público podría irse a otra cadena Es verdad que cuando haces un lanzamiento lo proteges un poco pero luego cada uno tiene que tener su vida y su público Intentamos siempre que se manejen en nuestro entorno y a pesar de que está muy claro yo creo que hay una Champions ahora mismo que es Antena 3 y Tele 5 y que hay una European League que puede ser 4 y la sexta pero luego tenemos muchos canales TDT que también tienen determinados picos y que además funcionan perdonad que me he olvidado de Televisión Española que también estaría en Champions pero tienes que ir marcando un poco los públicos obviamente si tú haces un gran estreno de la cúpula pues intenta no meter una afición potente en Neos pero un programa de serie diaria con dos criterios tan distintos porque uno es muy familiar el otro es muy de humor yo creo que son perfectamente compatibles y que además es un poco la satisfacción que te da de que te manejan gran parte de la audiencia en ese tramo dentro del grupo Antena 3 Media Bien gracias yo no sé si hay alguna otra pregunta más aquí en la primera fila acercamos el micrófono y así lo escuchamos todos Bueno muchísimas gracias en primer lugar por su intervención me ha parecido interesantísima y creo que valoraremos todos la suerte que es poder haber vivido un poco en directo esto que nos acabas de contar y que habéis estrenado desde el grupo en varias ocasiones has comentado o ha comentado estamos probando estamos probando nuestras guías son escuchar aprender e intentar entender y me gustaría que le explicara a futuros profesionales del periodismo y de la comunicación cómo se hace eso quién lo hace y de qué manera en el día a día es decir qué personas y cómo se hace esa investigación entiendo y ese ensayo-error para después poder poner pues ya en la esfera pública lo que serían estas nuevas narrativas y estas maneras de hacer televisión radio internet etcétera etcétera claro bueno la verdad es que el equipo que tenemos es es un gran equipo es en recursos a mí me gustaría tener más ahí es lo que llamamos optimización de 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 recursos herramientas cuando hablamos de que probamos cosas obviamente nosotros tenemos algunos proyectos claros es decir tenemos un proyecto como es el de emitir toda la producción digital del grupo el del conseguir los mayores eh cuotas de audiencia en cuanto que eso va a suponer retornos en rentabilidad comercial el de generar nuevas líneas de ingresos sean a través de videojuegos a través de tiendas digitales a través de todos los entornos y muchas veces pruebas pues elementos eh que obviamente en una presentación no voy a traer los fracasos o sea pues pero por por poneros un ejemplo el mundo del videojuego del videojuego online relacionado con la marca nosotros lanzamos el el videojuego Hispania eh dos meses antes de que saliera la la serie emisión y conseguimos 30.000 usuarios que estaban eh jugando con la marca Hispania y que cuando aprovechamos todo el lanzamiento en verano de lo que iba a ser la serie para nosotros desarrollar ese videojuego este videojuego ha llegado a tener 300.000 usuarios durante tres años pagando e ingresando mucho dinero era un modelo freemium y había pruebas relacionadas con los capítulos pero luego tenías vida en la que tenías que inventarte eh muchísimas actividades eh le ponemos como ejemplo como un ejemplo de cómo desde una marca de televisión hemos generado un contenido digital un contenido que refuerza esa marca y que además nos permite una línea de ingreso esta es la parte que presento hay veces en que hemos fracasado yo recuerdo que lanzamos uno con física o química que era un juego de rol en torno a emoción a sensibilidad a amistad a otros conceptos y no nos funcionó en ese sentido es en el que digo que vamos siempre probando e intentando sacar elementos que nos sirvan yo una de las mejores experiencias que he tenido fue en un juego de ARG que suena a lo de la fotocore pero no es un juego de realidad alternativa que lanzamos con el internado en donde había una especie de spin off que tenía vida después tenías que ver el capítulo había claves que luego se veían en el catch up del capítulo y tenías vida en una comunidad incluso la vida real una de las pruebas recuerdo que era llamar a un teléfono real que existía que era el contestador automático de la laguna la laguna negra que era el instituto del internado estuvimos un año y medio entre Globo Media y nosotros intentando sacar ese producto y hasta al final que pudimos traer un patrocinador que en este caso fue Coca-Cola con su comunidad Happy y nos permitió asumir los costes y asumir la producción que era mantener durante 13 semanas viva un spin-off con vídeos con series con toda una trama paralela yo creo que ese tipo de experimentos ese funcionó muy bien hemos probado varios más que se nos han quedado en el tintero porque no hemos encontrado patrocinador muchas veces cuando decimos que probamos es porque hay muchos soportes muchas herramientas nuevas que aparecen nosotros cuando apareció Facebook fuimos la primera que integró la aplicación para comentarlo en directo y de las primeras que integramos en la barra para poder recomendar la noticia porque pensábamos que podía ser un referente e incrementar el tráfico que nos llegan a nuestras páginas ahora mismo que medio no está en Twitter lanzando continuamente pero no ya tweets sino tweets en los que estás con tu URL redirigiendo tráfico a la web esto es obvio lo hacemos todos y funciona muy bien e incrementa como referer de tráfico nuestra audiencia en las web pero que ha llegado que ha supuesto internet móvil pues internet móvil ha supuesto por ejemplo la muerte de todo el negocio que había en torno a los SMS quien ya son muy pocos la gente que paga por alertas SMS porque si la mayoría puedes acceder en internet en tiempo real a todo lo que está ocurriendo es decir la tecnología va muy rápida lanzas productos que tienes que estar probando y cuando consolidas te das cuenta que los ciclos son muy cortos también y sin embargo aunque lo analicemos así con una mirada en 8 o 10 años que en realidad no es más esto 8 o 10 años hemos transformado por completo la forma de ver que persona ya hasta mi madre que es el secreto Puente Viejo ya cuando no lo puede ver hay que llevar el ordenador para poner el secreto Puente Viejo al final conceptos como multitarea o recomendar ya existían todo el mundo recomendaba la cafetería al día siguiente o hablaba al día siguiente lo que ocurre es que ahora la tecnología te permite hacerlo en tiempo real ¿es bueno? pues mira cuando digo probar nos damos cuenta de que a veces lanzamos contenidos que no funcionan bien en segunda pantalla y decimos no, esto tenemos que hacerlo al principio o esto al final o nunca lancemos un vídeo durante la emisión o los cebos que vengan antes o que sea la parte interactiva que se integre más en el programa es decir estamos trabajando y yo creo que teniendo hombre siempre la referencia de lo que se produce ya a nivel global nosotros ahora ya permanentemente nuestras referencias es todo el mundo digital televisivo de todos de Estados Unidos de Alemania de Francia de Inglaterra de todas partes Muy bien ¿alguna pregunta más? Por continuar un poco con alguna de las inquietudes y mientras va surgiendo alguna otra pregunta Paco a modo de ejemplo mañana el grupo A3 Media estrena Top Chef ya con un personaje con un comunicador consolidado dentro de lo que es vuestro grupo que es Alberto Chicote desde ya y especialmente a partir de mañana todos nosotros ¿qué vamos a ver además de esa emisión en antena como complemento y un poco que ilustre el abanico de posibilidades que como internautas vamos a poder manejar para seguir ese contenido audiovisual? Pues mira por ejemplo yo me imagino que estáis todos en Twitter en Twitter existe un Twitter que se llama hematocrítico que no sé si habéis oído hablar de él que fue el que se inventó el género Tróspidos es un personaje que tiene una gran ironía y a la hora de hacer los comentarios sobre programas y le tenemos ya de bloguero del programa Top Chef yo ayer estuve viendo Top Chef por segunda vez ayer reunimos a 45 blogueros de gastronomía en un pase exclusivo en Antena 3 para que vieran el programa os puedo decir que es uno de los grandes formatos al final si conoces un poco el mercado Top Chef es el formato que en más países ha triunfado y con más ediciones lleva es verdad que aquí en España pues por circunstancias salió otro formato antes que además funcionó bien y lo ha hecho bien pero no tiene nada que ver en este caso no es gente amateur en este caso son cocineros profesionales donde hay de verdad auténtica tensión hay momentos muy muy emotivos hay momentos que están y que van a generar mucho tráfico ¿qué es lo que hemos hecho? pues fijaros que hemos generado un programa después que se llama El Almacén de Toche donde estaremos comentando los momentos más especiales según ha sido comentado en las redes para eso estaremos midiendo en tiempo real con Tuitele yo no sé si conocéis Tuitele que es ahora mismo hay varios medidores de lo que es la televisión social y te está dando en tiempo real pues los comentarios por minuto los tuits el número de hashtag de trading topic todo eso lo estaremos dando en tiempo real en este programa para ver con ellos con los miembros del jurado o con los concursantes qué es lo que ha ocurrido durante el programa y qué es lo que se ha comentado es decir estamos yendo a formatos en los que la propia experiencia y la propia el propio comentario que genera se convierte a la vez ya en protagonista yo no sé me imagino que sois seguidores también de las series el domingo terminó una de las grandes series de la historia de la televisión que era Breaking Bad y tenía un formato allí en Estados Unidos que era Talking Bad y era que después de cada emisión de cada capítulo tanto en televisión participaban y se montaba una charla coloquio con lo que la gente había hablado en redes y con algunos de los protagonistas es decir yo creo que es importante Top Chef es un elemento es un reality no, no, perdonad no es un reality es un programa talent es un programa de profesionales y donde va a haber mucha tensión y va a generar mucho comentario yo es nuestra lo vi ayer por su tarde de verdad que me quedé y la impresión de los 45 blogueros fue también auténticamente impactante y positiva para nosotros pero la percepción es que todo ese programa va a generar mucho ruido y que ese ruido lo vamos a convertir también en contenido y ese ruido social es lo que creemos que es muy importante y que es importante escuchar y saber que algunas cosas pues bueno lo que comentaba antes cuando tienes un programa en directo te permite reaccionar mucho mejor pero en este caso concreto van a estar los miembros del jurado van a estar los concursantes y te permite conocer más experiencias o incluso a veces percepciones yo no sé lo que se verá mañana pero lo mismo Twitter habla de determinado cocinero que para nosotros había estado mal bueno yo creo que es muy importante este tipo de armazón digital en torno a los contenidos televisivos ¿alguna pregunta más? yo aprovecho yo aprovecho estamos en un foro universitario a lo largo de esta mañana en torno al 28º premio de periodismo Francisco de Cosío y estamos hablando de redes sociales de televisión una de las preguntas obligadas es que gran parte de este desarrollo incluso tú lo mencionabas en tu exposición como ya en el momento de concebir un formato televisivo ya se diseña la estrategia pero la información surge cuando surge es verdad que tiene unas dinámicas que está bien estructurada en la parrilla pero también me gustaría preguntarte por cómo en el entorno multimedia en el entorno digital y específico en las redes sociales cómo os manejáis con la división informativa del grupo A3 Media incluso si tenéis alguna experiencia que puedas compartir con nosotros un poco también en la línea de experimentos o cómo a partir de un gran acontecimiento vosotros mismos os habéis encontrado con unas posibilidades que posteriormente habéis desarrollado Fijaros que nosotros yo vengo de televisión yo soy el editor muchos años del informativo de las 9 estamos acostumbrados a dos ediciones o tres las 3 las 9 se había matinal en los principios había informativo nocturno que luego desapareció porque cada vez era ya más de madrugada en ese proceso lo más importante es que recuperas el concepto de radio de que 24 horas están abiertas es decir una redacción y hablo ya de los sites digitales de noticias nosotros ahora mismo tenemos tres que es Antena 3 Sexta y Onda 0 en donde cada uno lleva su propia línea editorial su mecánica relacionada con los contenidos informativos que se está emitiendo en cada uno es decir en el caso de Antena 3 muy marcada por espejo público y por esos informativos en el caso de La Sexta si tiene mucho programa de actualidad que continuamente está lanzando también contenido y en el caso de Onda 0 es muy distinto porque es casi una radio permanente en los mismos tiempos de publicación que la web hay procesos de convergencia la redacción de Antena 3 es consciente y hay muchas coberturas y mucho material que se adelanta en la web antes de que se emita a las tres nosotros un equipo sale y tiene unas imágenes si es una gran exclusiva que solamente tenemos nosotros obviamente lo reservamos pero utilizamos la web para cebar y anunciar que a las tres va a ser exclusiva si es una imagen que va a tener todo el mundo más tarde o más temprano pues es mejor lanzarla cuanto antes en la web cuando tienes una buena noticia y muchas ruedas de prensa o muchas grabaciones te llegan antes a la web y puedes lanzarlo también es cierto que al final mucha gente no solamente se informa por lo que es el criterio de actualización o de actualidad que te da la web sino porque también quiere ir a ver la forma en que se ha emitido en el informativo el vídeo que se ha hecho cómo se ha jerarquizado es decir el visionado completo del informativo es un elemento muy importante en los dos sites tanto en Antena 3 como en la sexta pero tenemos criterios distintos la web permanentemente tiene que estar informando la web no puede esperar a que llegue la imagen no puede esperar a que llegue el enlace no puede esperar a que llegue el texto tú vas suministrando la información según la vas teniendo coordinando obviamente siempre con la redacción y luego en el momento que tienes ese tipo de información lanzándola a las redes ahora mismo Facebook y Twitter son grandes referentes y que te permiten viralizar incrementar el tráfico y que a la vez te permiten si estás imaginaros las imágenes en exclusiva que puedan tener de determinado suceso a las tres bueno pues si tú lo estás lanzando en redes estás también haciendo un efecto de promoción que te llega también a través de la página web son elementos cruzados que estás permanentemente usando y que en internet incluso trascienden a veces el contenido de televisión por ejemplo partidos de fútbol que es algo tan sencillo en la que no tenemos derecho televisión va a ver su resumen después nosotros no tenemos la obligación de estar en tiempo real y estar haciendo el minuto a minuto casi de jugada a jugada y además funciona muy bien es decir mantenemos la línea editorial la línea de contenidos de cada de cada site pero sabiendo que los tiempos de publicación de ampliación y de edición son muy distintos yo creo que la experiencia que tenemos cuando hablo ahora mismo yo creo que la mayoría sois de periodistas o de comunicación audiovisual yo todos los sites que tengo de programas en series son periodistas es decir que están especializándose en contenidos digitales de productos de entretenimiento o de ocio no puramente informativos y hay otros que son puramente informativos y otros puramente deportivos y luego surgen nuevas figuras que son importantísimas para nosotros toda la parte de infografía y grafismo es fundamental community manager tenemos varios porque están permanentemente atendiendo tienes que crear una estructura obviamente no tenemos una gran redacción pero si intentamos optimizar y cada redactor es responsable de su site responsable de lo que se dice en sus redes pero a la vez está cruzándose con el community que es el que tiene que lanzar los mensajes porque también hay que lanzar mensajes cruzados tampoco podemos saturar es decir hay muchos elementos y factores que condicionan el día a día y que son muy interesantes y que por eso digo que estamos aprendiendo continuamente de cómo tú no puedes enviar 20 tweets porque lo que haces o provocas en Facebook o en Twitter es que te deje de seguir o que te bloquee tienes que lanzar aquello que crees que va a interesar y que a la vez te va a provocar a ti un retorno sea en televisión o sea en la web muy bien gracias ninguna duda ninguna consulta más sí ahí al fondo Ana sí pero vamos sobre todo por quedarnos con una de las partes últimas de tu intervención de esta intervención final lo que vienes a decir en cierto modo es que los periodistas que se están formando ahora no tienen que obsesionarse con que su futuro o su horizonte esté solamente en los informativos sino que pueden dedicarse al entretenimiento porque ahí tienen un nicho tienen una expectativa posible justamente por eso que estábamos hablando porque ha cambiado mucho la forma de dirigirnos a la gente y de presentar los contenidos sí yo creo que tampoco vamos es otra salida afortunadamente ahora mismo la situación de la profesión realmente pues no es de las mejores épocas yo estoy en la en la junta directiva de la asociación de la prensa de madrid el número de periodistas que está en la calle en los últimos años es terrible el número de medios que han cerrado la caída de la emisión publicitaria pero sin embargo surgen nuevas figuras en las que te dan las posibilidades de generar no es información diaria pero también ocurría antes los programas las redacciones de los programas la mayoría son periodistas de los programas de televisión o de los programas que son o contenidos verticales muy especializados en tecnología en ciencia en celebrities en moda en viajes es decir que son ramas que más o menos se han mantenido pero que ahora en el entorno digital te permite mantenerlo y ampliarlo pero además se están surgiendo nuevas figuras que yo creo que bueno pues a veces te vienen del mundo del marketing o a veces del mundo de la comunicación yo creo que es un papel y es importante que los periodistas se posicionen bien a la hora de por ejemplo todo el apartado como ya se hizo en su día de las direcciones de comunicación de empresa el que lo tengan referentes y que sepan claramente que es muy importante cómo comunica una empresa o cómo tiene que informar y que un periodista tiene la capacidad y las cualidades necesarias para hacerlo de una manera muy 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 racional y muy responsable pues lo mismo en nuevos entornos porque community manager o reputación online o figuras que están surgiendo no van a ser asumidas por periodistas yo creo que tienen que ser asumidas por periodistas porque tienen que tener esa sensibilidad de poder aprender de poder sintetizar de poder responder es verdad que no es lo mismo un community manager de un gran centro comercial que un community manager de un medio de comunicación los sentidos son distintos y por eso yo lo que os digo es que independientemente de todo lo que es la situación de la prensa o la situación de la radio o la televisión que ahora mismo bueno pues no es el mejor momento pero que hay muchas figuras para lanzar y sobre todo de que el mundo digital te permite generar un contenido propio que es verdad que es muy difícil luego poder rentabilizar y que es muy difícil poder vivir de él o tener una carrera profesional pero si te permite practicar y claro nosotros cuando nos vienen tenemos muchos becarios a lo largo de todo el año el manejo de herramientas es fundamental y la gente que te viene ya con su blog y que te sabe editar y que a la vez tiene sus perfiles y que te sabe un poquito de cómo escribir para SEO y que a la vez pues son ventajas sobre cualquier otro que no tenga esos conocimientos yo creo que estamos en un proceso en el que tenemos que aprender a saber muchas herramientas y no estoy hablando del periodista multi orquesta que toca el tambor y que toca la batería y que a la vez hace eso no, no de que son herramientas que son imprescindibles ya para trabajar es decir igual que en el proceso de televisión que yo lo viví cuando los informativos de Antena 3 fueron de los primeros desaparece la figura del audio y el cámara eran cámaras NG o del montador cada redactor monta su vídeo y eso es habitual ahora en todas las televisiones que sea el propio redactor el que edite su vídeo que va a lanzar en el informativo bueno pues el poder gestionar tú la imagen o el vídeo o saber controlar el Photoshop o saber cuál es la forma o las herramientas en las que yo puedo incluir aquí una galería de fotos o poder acceder a un tipo de contenido me parece imprescindible y que creo que es algo que de una manera más o menos independientemente de lo que nos enseñen en las facultades podemos practicar de una manera individual y que esos conocimientos son muy importantes cuando llega a su medio de comunicación ¿Alguna cuestión más? Todavía nos quedan algunos minutos Paco ¿Cómo se gestiona desde un grupo tan amplio como es el grupo A3 Media precisamente la presencia de sus profesionales en las redes sociales? Uf eso sí que es Desde el ámbito periodístico hay un debate sobre si el periodista cuando hace una cobertura cuando trabaja él informa o ha de informar la empresa para la que trabaja eso en cuanto a la dimensión informativa y también en cuanto a otros profesionales ¿Cómo afecta el hecho de la trascendencia de mensajes públicos a fin de cuentas imagen de marca de cadena de grupo de comunicación que llega a las redes sociales? Pues yo creo que son temas muy muy interesantes porque tú sabes que en el mundo anglosajón tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido ya la mayoría de las empresas tienen regulada cuál es tu uso en Twitter hasta el punto de que en algunos casos se acepta el perfil personal y al lado el perfil con el nombre del medio al que trabajas en otros no se considera ni siquiera esa situación se considera que aunque tu perfil sea personal desde el mismo momento que estás hablando de contenido relacionado con tu profesión estás relacionando a la empresa a la que perteneces y claro luego depende del uso hay gente que ha llegado a dar exclusivas con su Twitter personal antes que informar a su propia redacción que es una locura yo creo que al final esto es como en todo el sentido común es lo más importante si tú estás en una rueda de prensa obviamente te acabas de enterar de algo lo lógico es no que lo lances por tu Twitter personal sino que informes a tu redacción o utilices el perfil profesional de la cadena para dar esa información porque al final estás trabajando en eso es cierto que ahí bueno pues se debaten los límites entre el derecho personal que tiene una o que tienes para poder opinar libremente de aquellas cosas o el derecho que tienes de contenidos que afectan a tu trabajo y que por implícitamente afectan a tu marca y a tu empresa tú no puedes tener un tweet personal donde estés lanzando mensajes que sean contradictorios con tu trabajo personal o el trabajo en el que estás en la empresa porque al final creas contradicciones en los que te afectan a ti y afectan a tu marca yo creo que es una de las grandes situaciones en algunos países los están incluso prohibiendo el uso yo creo que el sentido común es suficiente pero es verdad que al final siempre surgen en algunos momentos conflictos eso por un lado en lo que es el terreno de la información y luego está la cuestión de pues como a veces la gente se calienta en Twitter o hace usos indebidos y nosotros intentamos a todos nuestros presentadores periodistas presentadores bueno más o menos ayudarles en la gestión incluso a veces de crisis personales que puede haber en Twitter Twitter es muy impulsivo y la tendencia a soltar algo en caliente es humana la tendencia que cuando empieza a llover es borrarlo es más humano y no darte cuenta de que en el momento que lo has borrado es el diluvio universal y que ya estás muerto nosotros hemos tenido un caso en que hemos intentado avisar y bueno pues no siempre puedes tener esa comunicación o a veces intentamos bueno gestionarles o ayudarles en lo posible es verdad también que les ayudamos a los fake porque hay muchos perfiles falsos de presentadores y continuamente nos están yo recuerdo Mario Vaquerizo que nos decía pero si es que yo no estoy en Twitter nunca y tengo cuatro perfiles y estoy diciendo una burrada bueno oye perdonad porque soy una mosca aquí que es que esta debe ser la competencia que está atacando pero pero lo cierto es que Twitter es te calientas y en Twitter tienes que tener mucho cuidado y si tienes una imagen pública mucho más y si tú eres una persona que estás dando opinión o en tu programa hay opiniones o informaciones todavía muchísimo más porque a veces te confunden los comentarios que puedes estar haciendo con un amigo o con un familiar sobre algo tan gracioso como y aquí yo soy el primero como que el Atlético machacó al Real Madrid la otra noche y te das cuenta que luego hay público madridista y que al día siguiente a lo mejor tienes que ir a ese programa y te están diciendo oye no me ha gustado nada la gracia que hiciste ayer ¿no? Bueno yo creo que esos son terrenos delicados es verdad también que afortunadamente no tenemos a Bisbalo a ninguno de estos que se les va y que en general son cuidadosos y lo utilizan bastante bien pero es uno de los contenidos o criterios que más más va a dar que hablar en el futuro porque la regulación profesional yo creo que va a ser inevitable en la mayoría de las redacciones y de las empresas periodísticas yo creo que es es inevitable es inevitable y bueno ahí chocarán el derecho de la libertad individual y el derecho de la libertad de la empresa de decir que no digas nada que va en contradicción no hay ninguna pregunta bueno casi estamos cumpliendo el tiempo me gustaría finalizar dándole las gracias a Paco Sierra por haber estado con nosotros a lo largo de la mañana a vosotros por anticipar el madrugón diario para llegar hasta aquí hasta la sede de la presidencia de la Junta de Castilla y León como os decía al inicio de la mañana en apenas unos minutos el escenario cambiará volverá a engalanarse para preparar la gala de esta tarde a las siete y media de la tarde os decía al inicio que vamos a premiar a Agustín Remesal el periodista zamorano por su trayectoria profesional hay otros periodistas y fotoperiodistas de la comunidad que van a recibir esta tarde un premio algunos por hacer una serie de reportajes sobre el recorrido por el perfil de nuestra comunidad otros por hacer una magnífica fotografía sobre la devastadora secuencia del día después de un incendio en Castro Contrigo en León que arrasó once mil setecientas hectáreas un magnífico trabajo también sobre los cincuenta años del embalse de Aguilar de Campó un documental excepcional sobre la vida de don Miguel de Unamuno quiero concluir diciendo aludiendo un poco a los premiados que esta tarde estarán aquí recibiendo una pajarita como la que estáis viendo en la escenografía de hoy para que recordéis la importancia de las historias que tenéis a vuestro alrededor las historias que tenemos todos y que efectivamente aunque hablemos de nuevas tecnologías o de viajes en algunos lugares recónditos o por algunos lugares recónditos que cuando vosotros continuéis en vuestra formación y es un mensaje que desde la Junta de Castilla y León os lo traslado no olvidéis como es necesaria la buena praxis profesional con cualquier pequeña historia aunque sea un reportaje cuando uno tenga sus primeras prácticas profesionales cuando tenga sus primeras entrevistas para nosotros ha sido un verdadero placer contar con vosotros en la mañana de hoy reitero que es un fiel compromiso el que ya no solo yo como director general sino que todo nuestro equipo mantiene por que ese contacto entre la profesión y la universidad sea diario constante esta es vuestra casa y tened buen viaje de vuelta muchísimas gracias a todos aplausos a todos Gracias por ver el video